Bueno, yo antes, análisis del debate rápido, yo creo que Rivera gana el debate, pero insisto, esto no va de ganar el debate, esto va de proponer. Y yo creo que ahí es donde Ciudadanos ha demostrado que ha hecho propuestas, pero propuestas concretas. Yo creo que los nuevos partidos tenemos la responsabilidad de proponer, pero tenemos la responsabilidad también de cuadrar las cuentas. Y eso es lo que se ha demostrado a lo largo de las propuestas que en este caso Rivera ha hecho a lo largo de todo este debate. Hemos hablado de propuestas y hemos hablado de cómo vamos a pagar esas propuestas. Hemos hecho hojas de cálculo, sí. El Partido Popular nos criticaba por hacer hojas de cálculo. Nosotros hacemos hojas de cálculo como haría cualquier empresa, como haría cualquier business plan, como haría cualquier multinacional o como haría cualquier empresario o pequeño empresario autónomo. Por tanto, cuadrar las cuentas es muy importante, no solo prometer cosas, sino además cuadrarlas. Y luego he visto un partido preparado para gobernar. He visto uno que no está preparado para gobernar y que el propio Pablo Iglesias lo ha reconocido diciendo que no tienen esa solvencia. Esta semana también escuchábamos declaraciones de miembros de Podemos también en la línea de que no están preparados para gobernar. Nosotros, si lo decía a raíz de unas declaraciones de Carolina Vescanza, nosotros sí estamos preparados para gobernar. Lo hemos demostrado en este debate. Insisto, después los españoles tienen la última palabra. Y eso va a ser el... Lo veremos todos. Como decimos aquí, este es el debate y la gente son las conclusiones. Pero aquí no hay nada escrito. Todavía. No hay nada escrito. Yo creo que hoy es un ejemplo más de que se puede debatir. Y yo antes, Pablo, que tú hablabas y criticabas la postura de Ciudadanos y de Podemos, cuando quieras hacemos un debate con el Partido Popular, con Mariano Rajoy, y tenemos la oportunidad de hablar. Es muy fácil hablar y criticar sin bajar a la arena, sin debatir. Nosotros estamos dispuestos a debatir con todas las fuerzas políticas. Así que cuando quieras tenemos la oportunidad.